El día mundial por la prevención del cáncer de mama, 19 de octubre en todo el mundo, recordando sobre todo y dando testimonio de que el cáncer de mama, el cáncer más común en la mujer, es una enfermedad que se puede prevenir y bueno, y si aparece algo ahí, estamos con toda la posibilidad de hacer el diagnóstico, la cirugía, el tratamiento, la radioterapia y todo lo que necesitan en forma gratuita en el sistema público de salud. Tenemos Tucumán de la provincia que cuenta con mayor cantidad de mamógrafos en el sector público, tenemos 14 a disposición de las mujeres de Tucumán en forma gratuita, sin turno y sin pedido médico. Y esto me parece fantástico, no solamente esta caminata que se hace desde hace 8 años, sino las clases que dan de gimnasia por medio de la municipalidad, me parece una idea muy, muy valiosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!